El parkour es mi vida. No es un deporte, ni un hobby, es una forma de vida. Yo empecé en el parkour siendo niño. Recuerdo que mis amigos no me dejaban entrar a la piscina y tenía que saltar los muros. Pero eran tiempos difíciles, antes no había tantos carriles bici. Pero ahora, gracias a esto, ahora soy un profesional del parkour. Y ahora son ellos los que quieren ser como yo. A tomar parkour.